Música 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 Bueno, a ver si me sale verdad Hola, ¿por qué me salgo? Muchas gracias por los cachos Mientras que aquí las señoritas Hacen su cosa de telas Ah, sí, hacen necos ¿Tú dejas? ¡Neko, neco! ¡Neko! ¡Tigre! Oh, sí, una tela de tigre ¡Niá! Ahora sí, grabando Hola a todos Hola, ¿qué hacen? ¿Qué es la que hace? ¿Cortando cero o qué hace? No, pues me mato Bueno, ya No, pues me hago Bueno, en fin Estamos intentando grabar desde hace rato Yo he quitado tu cabeza Y no me he ido a grabar nada porque estamos mandando mucho gallo ¿Cuál es la canción? ¿La canción? Si tiene, allá Una que, una que yo me he quitado ¿Cuál es la que hace? ¿Pero ya dónde la sabes? No, de hecho se lleva No, pues no sé cuál es Tienes que cantar una No, 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 voy a probar con las otras No Sin fin, como sea Aunque eso también es Dale, dale, ¿qué sin? O sea, me tomas con un libro primero Si, creo En la ciudad Bendita mi iluminaria, moldar, al desgritar mi dolor y a sol de arroz, na-na-na-na-na-na-na El dolor cambió tan rápido, mientras de los desas podrán llamar Y mi interior del negro se empieza a quemar si lo real fuera en la ciudad De lluvia y de esquinas, la lujana, el cielo de tu her定ación Que el estrelló del hogar, el otro lugar guayado de brosa el sexo tipo que deja de veras en tu cuello, en mi vida solo viento verdad. Quédame a recolucar, quiero el firme superior, sin compasión, te voy a decir, quédame a recolucar, y ya me llevo ahí. Tengo por ahí, me lo hago aquí en el arrajo. Ya que mis queridos pantones, no quieren salir, pero si quieren grabar. Empecemos esto porque ya estoy comiendo. Una ciudad vestida de iluminación podrá necesitar mi dolor, esconde el dolor y los ojos de pálido, todo cambió tan traguido, y el sendedor se está por acabar. En el interior de negros empieza a quemar, y lo real fuera falsedad, Sería feliz sin nada, lo cual me venía, pero soñé que el cuello me lo va a agarrar. En un lugar bañado de roja, es eso sin poder dejar de veras en tu cuello, en seguirme tan solo queriendo llorar. Llévame a recolucar, quiero unirme a su interior, sin compasión, y me recuerda su bella luz me haría muy feliz. Quiero unirme a recolucar, de veras en la vida, volveré a desayunar, y considerar mejor es tu sueño, que me ha salido en mi perrito. Por ahí no digo, pero... Es que yo pensé la versión rock, que no me sale en mi perrito, que no me sale en mi perrito. ¿Qué tal la hippie ya? ¿Qué tal? Cuando te miro, te salera, salta el rejuelo, y muy cerca de aquí, me voy a caer, el tono de la noche, es que tú lamentar, en mi habitación, al horizonte, en mi perrito, 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 Es el sueño que empezó a ser así, perdí Porque carajo, carajo, un risco Porque el bien no me está tocando en esta tradición No lo vi a ti, ahí está, que se dispara El sonido de la pared es al bajar los huevos Y muy sedia de agilizar, veo caer El fuego de la noche es por la ventana de mi habitación Al horizonte, puedo visitar el otro sol Con una desventona herida, si un débil nos pareciera cruzar El lugar está eliminado, el lagón, el espina y el sol Y en el cuello se lo grabará, sube el lugar El del viento no estía en el lado, perdía Sus amigas, los amigas, los amigas Y de la mar, de bonitas, con palabras de amor Llévanme ya, a ver no lucrar Quiero hundirnos en el interior, y conversión Llévanme ya, a ver no lucrar De la manera de verdad, y a rezar No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una inspiración En el reloj Me acuerdo casi de la canción Es un lugar muy bonito El reloj Palma de abiertos apareció Alguien para mirar Me dio una claridad Yo lo siento Confusión Que le consagro Mi mente es la canción De Sólo quiero oír La resolución De Ale Es un grito Que no me deja Andar No 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 Vamos a buscar una lucha Pueda arrezar Que no ar perfecto vale Me sé la hardcore. Me sé la hardcore. Me sé la hardcore. Me sé la hardcore. Vamos a escuchar. Bueno, creo que hasta aquí llegó la pantalla. No llegamos a la pantalla. Pero jodense. No sé jodas, no sé jodas. Yo no sé. Migan adiós. 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 Y esto fue apreciado por chocolate. Black. Chile. Nos fuimos. Chao. Ay parecida. Torchida. Oficial. Oficial. Torchida. Sí. Ay, mírala. Qué bonito. Qué lento. Igual los mataré a todos.